Música Que te querías para ti Pero te puedo decir Que soy el que te ama Música Sé que tengo mil defectos Y que te puedo hacer sufrir Pero te puedo decir Que soy el que te ama Y que Dios mandó para ti Amame Como te amo yo Y compréndeme Que soy un ser humano Y amadíciame Y dame la oportunidad De tenerte en mis brazos otra vez Amame Como te amo yo Y compréndeme Que soy un ser humano Y amadíciame Y dame la oportunidad De tenerte en mis brazos otra vez Me acuerdo la primera vez En que te conocí Eras tan linda baby Y me hiciste tan feliz Cuando me dijiste el sin Escúchame en amor Yo sé que esta canción La escribió el corazón La escribió el corazón Pensando en tu amor Es lo único que siento Y yo quisiera amarte lentamente Y no te barro de mi mente Si siempre te llevo presente Si siempre te llevo presente Tienerte tan cerca Y decirte al oído Tantas cosas hermosas Amame Amame Como te amo yo Y compréndeme Que soy un ser humano Y acaríciame Y acaríciame Y dame la oportunidad De tenerte en mis brazos otra vez Amame Amame Como te amo yo Y compréndeme Que soy un ser humano Y acaríciame Y dame la oportunidad De tenerte en mis brazos otra vez Oh no Y acaríciame 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 Gracias por ver el video.